Muy buenas tardes a todos, estamos muy felices de estar aquí con ustedes porque en este momento se abren las convocatorias de Startup Chile. Todos invitados a la página startupchile.org a conocer nuestras nuevas iniciativas del día de hoy. En el 2020 Startup Chile cumple 10 años de historia. Estamos de aniversario, estamos celebrando las diferentes cosas que han pasado de emprendedores, de levantamiento en capital y grandes resultados. Pasamos de un loco experimento al impacto económico. ¿Cómo hemos logrado esto? Con diferentes números. Más de 2.000 startups han sido parte del portafolio Startup Chile. El 72% de ellas de todas partes del mundo y el 27% chilenas que están por ahí creciendo y avanzando cada vez más. Más de 5.000 emprendedores son parte de esta red de alumni que estamos orgullosos de llamarle comunidad. Algunos de los números del impacto económico son más de 1.200 millones de dólares en facturación. Más de 1.200 millones de dólares también en levantamiento de capital y una valorización del portafolio sobre los 2.100 millones de dólares. Y eso solo considerando aquellas startups que levantaron capital formalmente. Somos catalogados como la mejor aceleradora de Latinoamérica y estamos orgullosos también de los premios que nos dicen ser parte del top 10 de estos programas que han elegido apoyar a los emprendedores del mundo. Además, programas de todo el mundo se han acercado a Startup Chile o han replicado iniciativas parecidas porque creen, como nosotros, que los emprendedores son una forma de cambiar el entorno, de apoyar la economía, de generar el empleo y, por supuesto, de tener un impacto económico positivo. Hemos tenido más de 12 convocatorias de un programa que le llamamos TSF. Más de 24 de un programa que llamamos SID. Llegó un momento de cosechar diferentes cosas, cosechar triunfos emprendedores, más empleo, más cosas, pero nuestro adeo está en pensar en grande. Y es por eso que queremos ir por más. ¿A qué nos referimos con ir por más? En pensar en grande, salir de la caja, apoyar a nuestros emprendedores a cambiar. Y por eso tenemos nuevos programas que presentarles. Tenemos este programa BID. ¿O no, Nico? Así es, David. Muchas gracias por esa introducción. Efectivamente, en Startup Chile tenemos una ofrenda integral para los emprendedores en toda la etapa para desarrollar el negocio. Con los nuevos programas BID, Ignite y Broker. El programa BID tiene un objetivo, es un programa de traceleración para Startups en etapas tempranas. En este programa, nosotros llevamos a estas Startups a poder conseguir un prototipo funcional o un endipi para que estén listos para llegar al mercado. Es un programa de cuatro meses de traceleración, donde entregamos un financiamiento de hasta 10 millones de pesos chilenos, aproximadamente 3.000 dólares. Con la opción de oportunidad de guardar una extensión de 5 millones de pesos chilenos adicionales, aproximadamente 1.500 dólares. Hace mucho llamados por año, llevamos a nuestro aproximadamente 50 Startups en cada año. Luego tenemos el programa Ignite, que es un programa de aceleración con el objetivo de poder apoyar a Startups que ya tengan un producto funcional en su crecimiento en el mercado chilenos y latinoamericano. Este programa tiene un objetivo de encontrar el market fit de soluciones. Entregamos un financiamiento de hasta 25 millones de pesos chilenos, aproximadamente 35.000 dólares, con la opción de tener una extensión de 25 millones de pesos chilenos adicionales. Este programa también dura cuatro meses y también vamos a hacer dos llamados por año, con aproximadamente 30 Startups seleccionadas en cada una de las generaciones. Finalmente tenemos un programa GROW, programa de escalamiento, donde apoyamos a Startups que estén en etapa de expansión, o desde el siguiente que quieran levantar capitales, que estén en nuevos mercados y sumar talento a su equipo. Este programa entregó un financiamiento de hasta 75 millones de pesos, aproximadamente 100.000 dólares, a este tipo de Startups en un programa de aceleración de 12 meses, donde apoyamos esta expansión desde Chile hacia el mundo. Vamos a hacer también dos llamados por año, de aproximadamente 15 Startups seleccionadas por cada una de las generaciones. ¿Qué ofrecemos a estos emprendedores? En primer lugar, diferentes recursos, un espacio de cobre gratuito de Santiago para Chile, además diferentes perks o beneficios como Amazon, Google, Microsoft, HubSpot, que pueden acceder por ser parte de Startups a Chile, financiamiento de dinero de participación en todas nuestras líneas, es decir, no tomamos participación accionaria en su negocio. Además, un programa de aceleración que consta de actividades de boards, directores con mentores de expertos en sus industrias, que los pueden apoyar en crecimiento y expansión, academia, diferentes talleres y charlas para apoyarlos y crecer en sus negocios, office hours, que son problemas con mentores y también entrenamiento del pitch. Además, conexiones con estas redes. En Startup a Chile tenemos grandes redes de lectores, empresas, negociaristas, redes globales, partners y también otros alumnos por los que pueden conectarse por ser parte del programa. Además, un programa de software en Chile para poder ayudarnos a llegar a este país con una visa de trabajo, con el espacio de trabajo de Cowork, cuenta bancaria y nos acompañamos en todo este proceso de llegada al país. Finalmente, la comunidad es muy importante para nosotros, nos vamos a ampliar conexiones con otros emprendedores que han pasado por el programa, de las más de 2.000 startups y 5.000 emprendedores que han sido parte de Startup a Chile. Startup a Chile tiene uno de los más grandes portafolios del mundo. No nos importa de dónde vienen los emprendedores, sino de dónde van, de vivir en el hogar. Por eso es que somos agnósticos a las industrias, también a las nacionalidades. Pueden construir los emprendedores de todas partes del mundo y también de cualquier industria. Para nosotros es muy importante la diversidad de los emprendedores y generadores y innovaciones de esta comunidad. Y es por eso que tenemos una oferta muy importante en este ámbito que nos va a contar Ángeles. Bueno, gracias Nico por la invitación, por esta introducción, por permitirnos o permitirme ser parte de esta tremenda invitación que estamos esta tarde compartiendo también con todos ustedes. Es un momento de emoción, es un momento de desafío. Estamos hoy cumpliendo 10 años de Startup a Chile, pero precisamente eso nos llena de nuevas ilusiones y de nuevos desafíos por delante. ¿Por qué? Porque creemos fielmente que los emprendedores y los emprendedores tecnológicos pueden cambiar este mundo. Pueden efectivamente moldear nuestro país. Y no solo nuestro país, pueden hacer un cambio importante en la región y también en todo el mundo. Pero no falta algo, lo necesitamos a todos, a todos y a todas. Y muchas veces sabemos que algunas parten con desventaja, que muchas veces es mucho más difícil emprender cuando eres mujer. Y efectivamente una de las cosas que queremos compartir hoy día con ustedes es cómo evolucionamos, cómo escuchamos, cómo respondemos a esas necesidades especiales que tantas mujeres emprendedoras tecnológicas tienen hoy día al frente. Y les quiero decir que nuestros programas de antes, como ustedes lo conocían, en la etapa de preaceleración, en la etapa de aceleración y en la etapa de crecimiento, hoy día cambian, evolucionan, se consolidan. Y lo que ustedes conocían como TSE, hoy día tiene un proceso de evolución en respuesta a ese crecimiento que ustedes, mujeres emprendedoras, han logrado. ¿Por qué? Porque creemos en el factor femenino en el desarrollo de los negocios. Porque sabemos que cuando una mujer es parte de un negocio, ese negocio cambia, ese negocio crece, ese negocio impacta. La determinación del factor femenino en la ecuación de los negocios. No solo porque una mujer es fundadora, sino porque cuando esa mujer lidera un negocio, todo el entorno que está implicado cambia positivamente también. Escuchamos el mensaje, escuchamos lo que ustedes, mujeres, nos estaban diciendo. Ya tenían cierto avance, cierto crecimiento en la etapa más temprana. Pero nos dimos cuenta que también necesitaban apoyo, acompañamiento estratégico y comunidad para poder crecer, expandir y fomentar el desarrollo local y global de sus empresas. Un momento en que muchas veces se sentían solas, tal vez abandonadas. Y entonces nuestros programas evolucionan y cambian. Y se hacen cambio, se hacen cargo de este cambio de mentalidad de tantas mujeres tecnológicas hoy día emprendedoras. Y las queremos invitar a esta plataforma de apoyo permanente, transversal y común. Transversal a todas las mujeres. No importa en qué estado de desarrollo se encuentre tu empresa. Solo importa el factor que tú, como mujer, puedes afectar en el desarrollo de estos negocios. Te invito hoy día a conocer esta comunidad de mujeres de factor de impacto. Te quiero invitar a conocer The Female Founder Factor. Esa comunidad que nos va a permitir estar juntas, acompañarnos, ayudarnos, apoyarnos, darnos consejos. Acompañarnos desde el principio, desde que pensamos un nivel de negocio. Pero también hasta que logramos expandir, crecer y hacer exponenciar el desarrollo de esa iniciativa. ¿Y cómo pensamos a hacerlo? Muy simple. Una comunidad completa de apoyo. Que tiene la base en seis grandes pilares. El primero de ellos, invitarte a una comunidad donde no solo son emprendedoras, son emprendedoras, inversionistas, mentoras, inspiradoras. Una comunidad completa que es capaz de acompañarte con la inteligencia estratégica para pensar cómo tu negocio crece. Sumar talento, ese talento femenino en Chile, en el mundo, que quiere venir y ser parte de tu negocio. Vamos a apoyarte a atraer y consolidar o retener ese talento al interior de tu compañía. También entendemos que la academia juega un rol relevante y fundamental. Porque la dreta en la formación parte desde la base cuando muchas mujeres no acceden a las carreras vinculadas a ciencia y tecnología. Esta es una invitación para acceder a contenido, a herramientas concretas para moldear y generar mayor impacto en el desarrollo de tu negocio. También te queremos invitar a conocer el programa de aceleración. Un programa que te acompañará estratégicamente en el desarrollo y impacto de tu negocio. Y también para ser parte de este ecosistema. Para que tú puedas recibir apoyo de inversionistas, de mentoras, de otras emprendedoras que te puedan inspirar. Pero donde también tú tengas la oportunidad de devolver a ese propio ecosistema. Y cuando tú vas creciendo, tu propio consejo puede alimentar la siguiente gran generación de grandes nuevas emprendedoras a futuro. Y finalmente, los medios. Nos acompañan porque nos permiten visibilizar el impacto que las mujeres tienen en el desarrollo económico de los sistemas. En el desarrollo económico y social de los países. Porque ustedes, mujeres, pueden cambiar la fisonomía de los países y de las economías en las que todos habitamos. Tan importante hoy día, en este momento clave de reactivación. Donde ustedes han sido fundamentalmente golpeadas. Pero a las veces ustedes pueden tener la oportunidad de dar una vuelta a este propio desarrollo económico y social. Las invito entonces a conocer nuestros procesos de postulación. Que se abren ahora, ya, es hoy el día, el momento en que abrimos a todos ustedes, emprendedores y emprendedoras, estas convocatorias para hacerse parte de la próxima generación de nuestros programas en Startup Chique. Porque efectivamente, este año 2020 nos hizo pensar, irnos hacia adentro, poner los pies sobre la tierra. Y ahora, mucho más que nunca, nos desafiamos a pensar fuera de la caja, fuera del territorio, fuera del planeta. Donde el único limpe es el universo completo. Los invitamos a ser parte de lo que es Startup Chique. Postula ahora. Ahora es el momento.